¡Llevaremos la fórmula de Choco Crispis a un lugar seguro! ¡Llevo eso! ¡Messi, la fórmula! ¡Llevaremos el macron y fuertes! ¡Necesitan Choco Crispis! ¡Su corte calcio te ayuda a crecer grande y fuerte! ¡Chocolate! ¿A dónde se llevaron la fórmula de Choco Crispis? ¡Montañas, montano o bosque! ¡Busquen tu caja! ¡Llámanos y ayúdanos a recuperarla! ¡Elox, vivimos para nutrirte!